Se desarrolla desde hoy en Sucre la Cumbre Nacional de Justicia Indígena en el auditorio de la Villa Bolivariana. Autoridades de las naciones indígenas originarias del país llegaron a la capital y adelantan que plantearán la anulación de algunos artículos de la ley de deslinde jurisdiccional que les emite el ejercicio con igualdad jerárquica con la justicia ordinaria. Además, piden un presupuesto para hacer una efectiva justicia. Nos dice en la Constitución Política del Estado que puede ejercer su propia justicia, puede asumir y asir su justicia en sus suyos, en sus naciones, en sus reyes, en sus marcas. Entonces, por esa razón estamos haciendo para hacer conocer a la gente, para que conozca al pueblo que estamos realizando este Cumbre Nacional de Justicia Indígena a nivel nacional.